¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias por estar nuevamente aquí. Noticia de último minuto. El Congreso de la República acaba de aprobar con 109 votos a favor, 0 en contra y 3 extensiones la insistencia sobre el retiro de fondos de la AFP. Entonces, estimado amigo, el Congreso aprobó la insistencia. Esto va a tener que ser publicado en el Diario Oficial El Peruano. Luego va a tener que hacerse un cronograma para que los afiliados puedan iniciar el proceso de retiro de fondos de la AFP. Han votado a favor 109 congresistas en contra, 0 abstenciones, 3. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el presidente de la República sobre la ley que faculta a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro de sus fondos. La aprobación de insistencia no requiere de segunda votación. Estimada presidenta, solo tres. Bravo, bravo. ¿Se me permite? Muchas gracias, congresistas. Siguiente tema. ¿Sí? ¿Alguien está pidiendo? Sí, Antonio, no va a la presidenta, la presidenta de Economía. 30 segundos nomás. Sí, adelante, congresista. Muchas gracias. Solo me queda agradecer, estimada presidenta, a todos los señores colegas congresistas por su respaldo al trabajo realizado en la Comisión de Economía y decirle a la población entera que no vamos a nunca abandonar. Yo entiendo, todos los de la Comisión y los colegas congresistas entienden que ese dinero lo necesitan para salvar a sus vidas, a las vidas de sus familiares. Y al menos con esta aprobación, estimada presidenta, le estamos dando ese oxígeno económico que ellos necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada presidenta. Muchas gracias, congresistas.